Los Lumberos Bienvenidos sean al Mundo Mágico de la Música Sonidera Estamos en un plazo y viento En busca de experimentar Donde estás el pecado del amor Que el tiempo no lo haces de dar Te miro y viva en su amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti mi amor Veo que te asustes el pelo Mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada Tiempo sin tiempo, no es tan hermoso Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que me imaginé Que va a ser así la entregaré mi amor Hacia ti La cantidad de cinco estrellas Música de barrios Ay amor No me olvides de nuestro lugar conmigo La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Música de barrios Música de barrios Música de barrios Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Donde estás el pecado del amor Que el tiempo no lo hace esperar Música de barrios Veo que te asustes el pelo Mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada Tiempo sin tiempo, no es tan hermoso Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que me imaginé Que va a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Música de barrios 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 Gracias por ver el video.